¿Qué es el equipo? Tenemos la suficiente capacidad individual, tenemos jugadores individualmente que es lo que queremos elegir para mañana, que podamos hacer gran diferencia y obviamente pues está la parte estratégica de cómo atacarlos, donde creemos que podemos hacerles daño a ellos. Vamos a enfrentarnos al mejor, como lo dije el domingo, el mejor estratega de la última época en el fútbol de Costa Rica. Vamos a enfrentarnos a un ajedrez completamente contra Justin y obviamente creo que lo viví en carne propia cuando fuimos campeones con él acá, de que sabe planificar muy bien los partidos y sabe trabajar muy bien los partidos. Entonces hay que hacerlo de la misma forma, de la misma forma. Así lo enfrenté el año pasado y obviamente pues me gustaría tenerlo aquí a la par mía en lugar de estar en la banca contraria. Bueno, obviamente es diferente, hay más años, hay una responsabilidad muy grande, pero bueno, este interinato lo estamos sobrellevando con la ayuda de Robert, con la ayuda de todas las de Yanori, con la ayuda de toda la administración. Bueno, ya lo hemos vivido, pero bueno, ahora tenemos una herramienta importante como es la de Robert Garbanzo, que en otros momentos no la tenía. Así que, y dando lo mejor en este interinato como DT hasta que tomemos una decisión. Bueno, yo creo que no es uno de los mejores, para mí es el mejor y los campeonatos que tiene él lo avalan así. Vuelvo y repito, a mí me encantaría que estuviera él dando la conferencia hoy con este escudo y con esta camiseta. Este, y así es, así son los partidos de Justin, como anulo y como ataco, eso es, creo que pan de todos los días de Justin. Y obviamente hay que prepararse para eso, si es vistoso o no es vistoso, pues mañana lo veremos, depende de la dinámica también, porque hay partidos muy trabados que son muy dinámicos, ¿verdad? Entonces, la dinámica también tiene que ver mucho en el juego y mañana lo vemos. Gracias. 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 Gracias.